Un saludo tengan todos amiguitos de Red, tengan un poco los pampas, aprendí, andamos más que bendecido Oh, andamos, tú sabes, cool, y andamos bien bendecidos para Nacho El Lee Acuérdate siempre de suscribirte, darle like, rompe la campana, rompe, rompe la campana, always Bueno, hoy mi gente vamos a hablar de Don Cristiano Ronaldo dos Santos Apeiro Que llegó a los 101 goles con la selección de Portugal, el único, el único europeo en llegar a esa cifra 100 goles, pero vamos a ver como Cristiano celebró en sus redes sociales Sus 101 goles y sus 100 goles con la selección portuguesa Vamos a ver este video Ahí está el bicho Cuántos goles de cabeza Cuántos goles de cabeza Y de penal como a la gente le gusta Bombaza Una cabeza de todos colores, nuestro orgullo A su vez se ha acabado Cristiano con su vez Yo aquí, nuestra nación Ese golazo de taquito en las euros Y los goles así de chilena, media golea, de penales, de surda, de derecha, de tiro libre contra España Golazo, golazo Bomba a ver Bomba Y este es el número 100 Golazo Dios El número 101 Un golazo Bueno Ahí tenía en el video que Cristiano Ronaldo subió a sus redes Y bueno people Acaba de ganar 101 goles Y ahora ustedes dirán 101 goles ¿Cuántos goles tendrá Messi? ¿Cuántos goles tendrá Messi? Bueno Messi tiene 70 goles oficiales Amistosos Junto con un partido de clasificación Con un partido de Mundial De Popa América 70 goles Cristiano Ronaldo tiene 31 goles Cristiano Ronaldo tiene 31 goles Más que Messi Actualmente a nivel de selecciones Otro numerito Otro dato de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo antes de cumplir 30 En 118 partidos Metió 52 goles Y en el después de 30 Si de 30 a 35 5 añitos nada más De 47 partidos Metió 48 goles Es decir que Está teniendo su segunda juventud Cristiano A nivel goleador Es increíble como Con 118 juegos Antes de 30 52 goles Y ahora solamente está A 4 golitos De igualar esa cifra Con 5 años Solamente de los 30 a los 35 Que tiene ahora Cristiano Es un fucking cabra Gris Es un fucking cabra El líder goleador A nivel europeo A nivel de las selecciones Primero Cristiano Ronaldo Con 101 goles Segundo Con 84 Puskas Todo el mundo lo conoce Con 71 El gran auténtico goleador El Vara Miroflav Kloss Actualmente el líder goleador En los mundiales Cuarto Robbie King Con 68 Con 62 Zlatan Ibrahim Hoy por hoy están activos Después viene Con 61 Robert Lewandowski En el sexto lugar David Villa 59 Edin Seco 59 Jans Kohler 59 Y bueno La lista sigue 58 55 La lista sigue Antes se pregunta ¿Cuánto le falta a Cristiano Para llegar al récord Del día de goleador De todos los tiempos Que lo tiene Ali Dai Con 109 goles Cristiano tiene 101 Es decir Le queda A Cristiano Esta clasificación De la National League Y la Eurocopa Y a lo mejor Llega al mundial Lo mismo pasaría Con Messi Que puede ser Que haya mundial Primer lugar Ali Dí Con 109 goles Después Cristiano Ronaldo Con 101 Y después Federer Puskas Con 84 Aquí están Los top 3 De los goleadores De todos los tiempos A nivel de selección El número 1 El iraní Ali Dai En segundo lugar Cristiano Ronaldo Santo Javier 101 gol En tercer lugar Federer Puskas Y así mi gente Cristiano sigue agrandando Su leyenda Y agrandando su leyenda Le queda el próximo partido Que será en octubre Contra Francia Decisivo Si ganan O empatan Pasan a la siguiente ronda Se tendría un poquito Más de partido Y después viene Esta National League Clasificatoria Para la Euro En primer lugar Que llegamos al primer lugar Va directo para la Euro Pero así igual Igual creo que juega también No sé Estoy seguro Si juega también Las clasificaciones Díganme en los comentarios Si juega en la clasificación A pesar de ganar El mundial Yo creo que sí Del próximo año Cada próximo año Para que iba a ser este año Pero se corrió todo Así que todo se corrió Cristiano Ronaldo Mi gente Hoy metió dos papazos Uno de tiro libre Y otro de De derecha Pero fuera un poquito Adentro En la misma línea del área Y la metió casi La metió en el 90 El número 101 Le quedarían Ocho goles Para igualar Nada más A Ali Day ¿Lo logrará? Déjenme los comentarios Si el cabra De Cristiano Ronaldo Lo logra Acuérdense que tiene Todavía muchos partidos Por delante Tiene mucho recorrido Cristiano Vamos a disfrutar De este tipo Y no vamos a criticarlo Tanto como mucha gente Hacen Que lo critican Y lo critican Y lo critican Y bueno mi gente No hay más nada Que decir Que Cristiano Ronaldo Dos Santos Javeiro Es un cabra Un saludo tengan todos Hasta aquí el video Un video corto Informativo de Cristiano Nos vemos la próxima aventura Acuérdense siempre De suscribirse Dale like Rompe la campanilla Y acuérdense siempre Mis manos Y un abrazo Para todos ustedes Y bu Bye Bye Bye